El final de la historia de amor de Risto Mejide, 48 años, y Laura Escanes, 26 años, sorprendió a todos. Considerados una de las parejas más idílicas del mundo del espectáculo, decidieron terminar su vínculo bajo un hermetismo absoluto. Como consecuencia de ello, las especulaciones fueron infinitas, sin embargo, se mantuvieron firmes. La concursante de El Desafío, recibe muchas críticas a través de sus redes sociales, dado que algunos sectores la señalan como la responsable de este final tan abrupto en su matrimonio. Lo cierto es que Laura no se calla nada y cada vez que se le plantea una situación desagradable deja claro que tanto ella como Risto seguirán unidos por su hija. En la entrega de su podcast, la influencer se abrió en canal de la mano de Jorge Lorenzo, el motociclista al que conoció durante las grabaciones de El Desafío. Escanes terminó por confesar algunos detalles que desconocíamos sobre las causas que llevaron a la ruptura con Risto Mejide. Si bien la modelo aclaró que para ella la diferencia de edad nunca fue un inconveniente con el productor, sostuvo que mientras mantengas la misma sintonía, los años son solo números. Solo siente que el final de la relación llegó cuando dejaron de hacerse felices. Yo era muy feliz, pero llegó un momento en que no nos hacíamos felices. Como si esto no fuera suficiente, Laura Escanes asegura que cuando se casó con Risto Mejide pensó que su historia sería para toda la vida. Hoy se siente cada vez más alejada de ese pensamiento. No obstante, sabe que haber tenido una hija con el empresario musical la une desde otro lugar. Yo antes lo creía y quería estar toda mi vida con él. Si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida. Pero cada vez creo menos. Si hay algo que Laura Escanes demostró en el último tiempo es que no va a permitir que nadie cuestione su maternidad. Por ello, cada vez que se le presenta una situación límite decide hacer un descargo y marcar una mirada distinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!